Comenzamos a desarrollar toda la información del dato periodístico último momento, se lo habíamos anticipado cuando comenzamos esta edición de visión 7 central. En las últimas horas el juez de Nueva York liberó el pago a bonistas europeos, concretamente redactó una orden de aclaración para las entidades bancarias europeas en las que le permite concretar el pago que Argentina realizó el 26 de junio para los tenedores de bonos reestructurados. En la misma reunión el abogado de Argentina, Jonathan Blackman, reiteró que el país está comprometido con el proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo, pero planteó la necesidad de encontrar otros medios para continuar en ese camino. Según planteó también al letrado, la búsqueda de nuevas opciones se justifica por la caída de confianza de la Argentina hacia el mediador Pollack, luego que éste emitiera un comunicado diciendo que el país se encaminaba al default. El de hoy fue el cuarto llamado a audiencia pública hecho por Griesa desde que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó tomar el caso argentino. Desde Buenos Aires el jefe de gabinete Jorge Capitanich había dicho antes de la audiencia que el gobierno no tenía expectativas favorables sobre la reunión con Griesa, ya que el magistrado siempre tuvo una visión parcial. ¡Gracias!